¿Qué dice Mari? Rescalvo tiene una gran virtud en este cuadro. Antes los jugadores se paraban de lateral y ahí no salían. Jackson, por ejemplo, solamente voy a tomar a alguien de... Como ejemplo, Jackson cogía la pelota, se iba y no volvían más. Hoy tiene responsabilidad de marca. Porque un puesto, es un puesto, dice, tú eres lateral, pero la versatilidad en el fútbol te da libertad. Más obvio, sí, señor. Porque cuando te quedas quieto en una posición, eso te tiraniza, te quedas muy estático, te tiraniza la posición, el puesto dice, no, yo soy lateral, no, tienes que ir de acuerdo a la exigencia del partido, a las condicionantes del partido y a los movimientos coordinados de tus compañeros, coordinados, no desordenados. Jackson se lo vio bien marcando con el respaldo de Rojas. Eso es fundamental. Rojas no te marcaba a nadie, no le quitaba un caramelo a un niño de la escuela, pero hoy se lo ve comprometido. Pero en una línea de tres no podría pasar eso, Roberto. A mí no me gusta la línea de tres, le digo, de verdad. A mí no me gusta la línea de tres. Cambia las características, además. Bueno, si usted tiene una línea de tres, necesitas winners que vayan por dentro y laterales, que ya lo he dicho, una cosa es lateral, otra cosa es extremo. Un lateral, cuando tú lo haces partir del fondo, entra con todo el espíritu, con toda la potencia, maravillosa, cruza la mitad de la cancha, se transforma en volante y más allá es extremo. Tiene tres funciones. Y acá en el fútbol ecuatoriano no hay esa clase de jugadores. Lastimosamente no hay. En cambio, si juegas con un extremo, un extremo que dribla, centra, marca, ayuda, esconde la pelota, pica, cambia el ritmo, es diferente a un lateral. Un lateral tiene que ser marca, marca, marca. Y si mantienes el cuatro en el fondo con los laterales quietos, maravillosos, significa que el cinco y el ocho te dan equilibrio y juegas con winners abiertos. ¿Por qué necesitas irte con seis al ataque y déjala descubierta acá atrás? Hay que marcar en posesión. ¿Qué es eso? Cuando tu equipo vaya al ataque tienes que marcar con los del fondo a los jugadores sueltos del equipo adversario, que son tres o cuatro. Pero Melec, reitero, al jugador, el técnico le dio libertad, con responsabilidad. Porque antes el jugador era demasiado encorsetado en una posición, de ahí no se movía. Dixon se quedaba quieto y se lo ve a Dixon que va adelante. No digo que cambie a posición con Sebastián, no estoy diciendo eso. Pero Sebastián marca el primer paso y Dixon sigue. Dixon marca el primer paso hacia atrás y Sebastián sigue. Es decir, que los dos intentan que no te rematen sobre la media luna. Los dos no se meten entre los centrales porque poner más defensores no significa que te van a salvar de la última raya un gol. Eso es mentira. En el fútbol lo que vale es la superioridad posicional. A veces te pueden atacar con cuatro y tú vas a estar tres. Pero si tú mides bien los espacios, que son 70 a lo ancho, distribuyes bien los espacios y vas al anticipo y vas a chocar y te empolizas bien, queda anulado el ataque adversario. Puedes tener 10 y te gambetean a los 10 o te cabecean a los 10 porque estás mal posicionado. En el fútbol hay posición y elección. Porque usted puede tener elección pero está mal posicionado. Dice, yo elijo bien y sales así en la foto. Inclinado así como un alambre buscando como arquero de cabeza. No, tienes que estar bien posicionado. Más o menos intuir dónde va a caer la pelota. Eso se llama juego de posición. Y eso el técnico ha demostrado que sabe y los jugadores lo han interpretado. Porque no hay peor estudiante que aquel que no quiere aprender.